Jones, ves que ayer dijimos que era su cumpleaños, que le mandamos besos y felicitaciones, pues se fue con varios amigos a compartir una velada, lo que ella refiere, inolvidable, pero pues le quisieron poner el número de velas equivalente al número de años. ¡Válgame Dios! Pues eran muchas, ¿no? Muchas, pero se emocionaron tanto que ya se les andaba quemando el pastel. Porque eran demasiadas velas. Porque eran demasiadas velas, digo, no, pasó a mayores, pero sí se asustaron porque ya no podían apagar las velas de ninguna manera. Y les soplaban y les soplaban. Mira, ahí está el video. Primero las están prendiendo. Y son de esas velas malitas que les soplas y se vuelven a prender. Ajá. Entonces, les soplaban y se volvían a prender y les soplaban y se volvían a prender. Entonces, ahí está. Mira, mira, ya de este lado se les está incendiando el pastel. Ahí ya se está incendiando el pastel y ella todavía le sopla. No, pues no. Y se acercaba mucho y hasta le están deteniendo el cabello como diciendo no te vayas a quemar. Y ve el pastel y el llamas. Ya, quedó tatemado el pastel. Digo, no, no pasó a mayores, pero hasta que llegó un momento en que... Bueno, les quedó como la mitad del pastel nada más. Flameado, a lo mejor le faltaba estar flameado. Y después ya fueron a echarle casi agua porque no podían apagarlo. No, apagarlo. Digo, no, y ella puso, nunca voy a olvidar este cumpleaños tan divertido. Todos llegaron cargados de amor y luz para regalar y hace mucho no me reía tanto. La risa es el mejor regalo de la vida. Claro. Estaba Ana Celia Urquidi, Arián Pellicer, Luis Roberto Guzmán, Toño Serrano, Ana Choquetti, Gaby de la Garza, son algunos de los que estuvieron presentes en el incendio del pastel. Qué bárbara.